La primera paciente con coronavirus de Cotoca fue trasladada a la ciudad de Santa Cruz para ser internada. Luego se realizó la desinfección en este municipio. De que tenemos el primer caso de coronavirus en nuestro municipio, estamos trabajando sobre ello, estamos ya poniendo en cuarentena a las personas que han tenido algún contacto con esta persona que ha dado positivo. Esta persona ya está en una clínica en la ciudad de Santa Cruz y esperamos de que toda nuestra gente tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado al salir, tienen que salir con barbijo, tienen que tener todas las precauciones necesarias. La autoridad de salud lamentó que algunas personas no acaten la cuarentena. Durante 14, 15 días vamos a estar haciendo la vigilancia epidemiológica diariamente con el equipo de trabajo que tenemos para el COVID-19 dentro del municipio y además acá nuestro santuario.